¡Hey, tú! ¿Yo? Sí, tú. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿De acuerdo? De acuerdo, la pregunta es... ¿Cuánto te odias? Oye, ¿cómo soy? Porque odio mi sonrisa, odio mi tristeza, odio mi enojo, odio mi felicidad, odio mi mirada, odio avergonzarme lo que me avergüenzo, odio mi estatus, odio mi personalidad, odio mi voz, odio mi estatura, odio mis cumplidos, odio mis buenos tratos, odio mi amor. Y yo lo que soy, seré. ¿Y lo que amas de ti? Yo amo mi expresión, mis enfermedades. Amo mis cortes y sobre todo amo la idea de morir. Gracias por tus respuestas. ¿Nay de qué? Amo mis cortes y sobre todo amo la idea de morir. Amo mis cortes y sobre todo amo la idea de morir.